El presidente de los Estados Unidos advirtió a través de las redes sociales que deportará a todos los inmigrantes ilegales que viven en su territorio. Esta semana el mandatario presentó su nuevo plan migratorio que no contempla ninguna solución para los casi 11 millones de indocumentados que residen en los Estados Unidos. Inmigración en la mente del presidente. Todas las personas que están entrando ilegalmente a Estados Unidos serán ahora removidas de nuestro país en una fecha posterior. Mientras desarrollamos nuestras fuerzas de remoción y cambian las leyes. Por favor no se pongan muy cómodos. Ustedes se irán pronto. Aún entre los republicanos la recepción al plan del presidente ha sido como mínimo fría. Trump también apeló a los demócratas para aprobar una reforma inmigratoria, pero la propuesta que el presidente presentó este jueves cayó en oídos sordos en la oposición. En parte porque no contempla soluciones para abordar la actual inmigración ilegal en Estados Unidos, ni el futuro de los jóvenes beneficiados por DACA. El programa que protege de deportación a miles de jóvenes que llegaron indocumentados desde niños. Precisamente una corte federal de apelaciones asestó otro golpe al gobierno, con un fallo que considera arbitrario y caprichosa la decisión del gobierno de anular el programa DACA en parte porque el gobierno no entregó una explicación razonable para su eliminación. Ya la corte de apelaciones del noveno circuito había fallado en contra del gobierno el pasado mes de noviembre, por lo que ahora espera que la Corte Suprema termine estudiando el caso.